Bueno, otro día por el río. Nada. A ver si descubro alguna de estas que nos gustan a todos. Una zona de corrientes finas. Bueno, no son fuertes. En esta época no les gustan ya muy fuertes. Finales de diciembre. Y nada, a ver si localizo alguna, a ver si os la puedo enseñar, ¿vale? Bueno, alguna mosca hay, ¿eh? Bueno, no estoy solo. Al otro lado tengo uno pegando ahí a los hierros. Será el tractor. Algún problema tendrá. Pero bueno, no veo peces. Pescaré un poco al agua. Son, a ver, las doce y media. Veo los pájaros ya comiendo. Así que hay mosca. A ver si levantamos alguna ahí. Estoy mirando para arriba. Me ha aparecido una. He visto una arriba. Nada. Tiraremos por ahí en los paradines estos. Y nada. A ver si descubrimos una. Hace viento, ¿eh? Uf. Pero bien, sin problemas. Acabo de ver una. Tiro cuatro tiros por aquí. Y me voy a por ella, ¿eh? Uf, acabo. Me he hecho cachis. Mira, tirando al agua se me ha cebado una y encima. Nada. Nada. Mirad. A ver. Si la engañamos, ¿eh? Y es buena, ¿eh? A ver, ¿eh? Por ahí está. Ahí ha comido, ¿eh? A ver. Un poco más para allá. Arrancarán ahora, ¿eh? Porque no había visto nada. Uf. Ya vamos mal. Están bastante pescadas, ¿eh? Aquí siempre hay gente. Baja bien la mosca sin ningún problema. Ya tengo otra localizada. A ver, ahora será coger la mosca. A ver qué comen. No veo nada en el agua. A lo mejor bajo... Alguna mosca más pequeña. Más placada o algo. No sé. Por allí ha comido un poco más arriba. Bueno, ha sido tirar y cebarse allí. A ver. Tampoco hay eclosión para decir... Un tricotero pequeño en el dedo. Ahora sí que he visto una buena. Esta no se ha celado más. Podría ser una semana espontánea. Tampoco he visto moscas para... Para decidir qué mosca poner. A ver, tiro cuatro tiros aquí. Me voy por allá. A ver. Todo baja bien. Pero no come esta. Y irá a un buen tamaño también. Me sabe mal tirar para arriba. Pero... Ahora he visto una oliva. Ahí en el agua. Pero como no me come... Bueno, no me come a mí, no. No está cebándose. Pues mal. Es el principio de la eclosión. Veis el tractor arriba. Como es el principio de la eclosión, nada. Nada. Pescaré de 100 metros. Y cuando baje... A ver si tengo suerte. Y está todavía por ahí cebándose. Nada. Tiraré un poco por ahí. Veo otra pequeña aquí. A ver. Voy a tirar de la pequeña. Para que no me espante. Veo unas moscas en el agua. Ahí veo una mosca al lado de la mía. Vamos a por esta. A ver. La de arriba ya la he visto. Casi la habréis visto vosotros. A ver. Por ahí había una... Uf... Venga ya. Estoy ya al otro lado de una corriente. A ver. A ver. Que a lo mejor está muy complicado. No sacó una, ¿eh? Hacía días que no... Ahora estaba en el lago. ¡Ay! Ha comido al lado. Uf. ¿La veis visto? Voy a por allá. No sabía exactamente dónde estaba. No es grande esta, ¿eh? Vamos. A ver. Vamos. Ahí viene. No, no. No le va a esto, ¿eh? Uf. Otro tiro. Si no la come, cambio. A ver. Cambiamos de mosca. A ver. A ver. Ponemos otra mosca. A ver qué pasa. Acaba de pasar una mosca. Una oliva ahí grande. A ver si se debe de ser la pequeña esta. A ver. Bueno, he puesto otra oliva. Un poco más. Una oliva marrón. A ver, ¿eh? Baja una oliva por ahí. Nada. No se la ha comido tampoco. Uf. Agua ha pasado. Sí se la ha comido. Cuando he dicho no se la ha comido, estaba mirando abajo. Y era la mosca buena, ¿eh? Como la que llevo. A ver. A ver. A ver. A ver si se ve. Voy ya por allá. Vamos. A ver. A ver. Voy a bajar un poco. Tampoco más a la derecha. Un poco más a la derecha. Pero puede ir allí, ¿eh? Si quiere esplazarse. Vamos ahora. A ver. Nada me he pasado. A ver. Con el aire no está da... Ahí va. Mirad. Vamos. Es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Esa va que era más pequeña. Y está quieta. Mal. No es muy fuerte. No es muy agresiva. Ha sido la... Uf. Pero buena, ¿eh? A ver. Uu, 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 uu. Bien, ¿eh? Uf. Esta la habrán pescado, fijo, ¿eh? Que se la he notado. Vamos. 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 No quiero apretar mucho que voy a romperla. A ver. Vamos. Ahí. Bien, 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 bien. A ver. Vamos mojaros la mano. A ver. A ver. Vale, vale. Una hembra súper bonita. A ver si la os enseño, ¿eh? Sí. Muy delgada. A ver, eh. Qué colores, ¿eh? Vamos. Uu, uu. Bueno, buena arrancada. Estaba muy delgada. Bueno, muy delgada. Normal. Creo que tenía que estar más gorda por la época, pero bueno. Ya veis, la oliva. Y esta no es más... Yo creo que la otra es más grande. La que tengo más para allá. Nada. Vamos a por ella, a ver. A ver si me puedo acercar sin que... Sin que me note. A ver, tendría que comer primero. Y a ver si la puedo enseñar, va. A ver. Ahí bajo una mosca, ahí abajo. No, no, perdón. Ahí arriba bajo una mosca. Por allí estaba, ¿eh? Una mosca o una hoja. A lo mejor es una hoja eso. Muy grande. Nada, no ha pasado nada. A ver si la puedo... La busco y la tiramos. Bueno, ya he visto que va. Ahí otra vez. Vamos a por allá, va. Pero se mueve mucho, ¿eh? A ver. Haciendo un lío en la punta. Vamos. Al otro lado he visto otra. Uf, bien, ¿eh? Bueno, voy a probar con esta. A ver. Tiene un poco arriba. Nada. Ahí estaba, ahí. Como se movía mucho, tiraré un poco por cada sitio. Y intentaré ir a por la grande. No se ceba más, ¿eh? No se ceba más, ¿eh? Lo habrá visto ya. Se acordará. Tira un poco más lejos. Mírala, ahí va. No se ceba más, ¿eh? Tira un poco más. un poco más lejos, mírala, ahí va pues había movido vamos vamos a pasar un buen ratito me parece aquí me quedan a menos dos peces que he visto seguro habrán más ya viene, que viene que viene vamos, nos mojamos la mano que guapas que dientes vamos 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 abrir la grande vamos a por la grande que he visto ahí limpiamos todo esto ya veis como queda ole vamos bueno bueno he cambiado la pila y todo se estaba agotando ya que hacía días no la usaba y tengo alguna pila pues quemado llevaré dos minutos o tres ya se ha vuelto a cerrar vamos a por ella vamos a por ella a ver si la engañamos ahora mal, ups, a ver la podía haber cogido, le he tirado demasiado encima mal, mal, mal el aire mata un poco más por aquí pero antes me la ha rechazado fijo, no la ha cogido en otro momento a ver ahora ahí estaba, por ahí no, 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 le voy a acercar un poco más a ver con el aire a ver por allí ahí bien bien, 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 nada bueno, lo que tienen las grandes esta era buena, muy buena a ver si la ve de lejos tampoco mal bueno, tiene un par de tiros más a ver si se anima creo que ha visto la trampa está nada y con el brillo que hay no la veo en el fondo ahí va pequeña a pequeña una pequeña yo creo que no es esta bueno menos da una piedra ya buscaremos otra o quizás sí que era bueno uy, se ha soltado mal nada no sé si era la misma o no una trucha de 50 yo pensaba que era más pero bueno ni foto ni nada sobramos la mosca y voy a por otra a ver me salga alguna buena pues nada seguimos para arriba vamos a acabar esta corriente y ya será la hora será hora de ir a comer a ver he visto una ha comido al lado de la mosca a ver he tirado por encima que la vea venir ahí va madre mía madre mía me ha roto oh yo sí ha roto no se ha soltado madre mía que va calado bueno otro día ya veis se acabó he pasado un ratín una horita una hora y media más o menos no ha llegado a dos y nada ya me esperan espero que disfrutéis de las imágenes y hasta la próxima chao de las imágenes de las imágenes de las imágenes